Por tanto a falta de confirmación se pone fin al culebrón de Erling Haaland tras meses de noticias y rumores. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y es que a falta de confirmación definitivamente se le escapa al Barcelona el fichaje de Erling Haaland. El Manchester City ha recibido la mejor noticia posible tras el masazo en la Champions League en manos del Real Madrid. El equipo entrenado por Pep Guardiola ha ganado la batalla por el fichaje de Erling Haaland y se confirmará en breve. Según ha informado este lunes en Inglaterra, el trato está sellado a falta del anuncio oficial. The Athletic ha destacado que fuentes cercanas a la operación en Alemania han reconocido que el traspaso está completo y que debería anunciarse durante esta semana. Ambas partes han llegado a un acuerdo en los detalles y condiciones del contrato y desde el Borussia Dortmund han recibido la llamada del Manchester City para concretar el fichaje. El cuadro City Sen ha informado al Dortmund que quiere ejecutar la cláusula de rescisión del contrato de Haaland, la cual permitirá al delantero noruego abandonar el Signal Iduna Park por una cifra cercana a los 75 millones de euros a final de esta temporada. Así pues, seguirá los pasos de su padre, quien jugó en el City entre el 2000 y el 2003 antes de poner punto y final a su carrera futbolística. Haaland ha tomado la decisión después de varios meses meditando las ofertas que tenía sobre la mesa. El Real Madrid fue el único que llegó a colarse realmente en la carrera por su traspaso, pero el Manchester City siempre tuvo la ventaja en la operación. Ha sido la clave, la predisposición del jugador y la oferta económica del cuadro inglés. Asimismo, Pep Guardiola, entrenador de los Sky Blues, había dejado claro en todo momento que quería al futbolista noruego bajo cualquier condición e insistió personalmente a la directiva del club para que consiguieran su traspaso. Haaland pasará a ser su nuevo referente en el ataque y el gran crack que el de Stam de Porte ha buscado para liderar su proyecto en el Idunstadion. Se presume que Haaland cobrará entre 25 y 30 millones de euros por temporada y será el jugador mejor pagado de la Premier League y uno de los mejores en el mundo. Será una ficha astronómica y digna del crack en el que se ha convertido desde que se coló en la élite con su traspaso al Dortmund en el invierno de 2020. Sebastián Keld había ofrecido unas declaraciones a Sport1 este domingo en la que ha dejado claro que el anuncio del futuro 9 noruego es inminente. Creo que la próxima semana lo tendremos claro, destacó, por lo que todo parece indicar a que el acuerdo está totalmente cerrado y solo falta el comunicado oficial por parte de ambos clubes. Por tanto, mala noticia para el Barcelona de Erling Haaland. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de los cambios que va a implementar Xavi Hernández de cara a la próxima temporada en la primera plantilla del Barça. El nuevo Barcelona está en construcción y desde las oficinas del Camp Nou trabajan para configurar la plantilla más competitiva posible de cara a la próxima temporada, en la que el principal objetivo será pelear por todos los títulos. Después de un curso en el que los culés se quedaron en cero, el esfuerzo será máximo, puesto la economía del club sigue siendo bastante delicada y no invita al optimismo con respecto a grandes esfuerzos o inversiones en cuestión de fichajes, que es exactamente lo que pide Xavi Hernández. El entrenador Egarín se comenzará su segunda temporada al mando del banquillo del Barça. La primera desde el inicio y tiene muy claras cuáles son sus necesidades en el vestuario. Y es que si bien hay una base sólida para su proyecto con Anso Fati, Araujo, Pedri o Gabi, ha insistido que necesita jugadores de total calidad que les rodeen. Asimismo, ve clave que sean dos futbolistas en cada posición para tener competencia dentro de la plantilla, algo que todavía no existe. En este sentido, desde el Barça se plantean una verdadera revolución de cara al mercado de fichajes de verano en la que van incluidos siete refuerzos para la plantilla. De acuerdo a la información de El Chiringuito, Xavi Hernández ha pedido a la directiva del Barça siete jugadores, un portero, dos centrales, dos laterales y dos atacantes. Una petición bastante importante y que supondrá un gran esfuerzo considerando que la situación económica continúa siendo grave y que el límite salarial seguirá siendo negativo para los culés. Merece la pena recordar, en cualquier caso, que en la ciudad condal tienen atados a Andrés Christensen y Frank Hesier, además de un posible acuerdo con César Aspiriscueta a la espera de que pueda dejar el Chelsea, por lo que la lista se reducirá a cuatro refuerzos por completar. Para la portería, todo apunta que el fichaje será Iñaki Peña, quien regresará de sucesión con el Galatasaray a final de esta temporada y se convertirá en el segundo guardameta culé ante más que posible la salida de Neto Murara en verano. Como está la situación al día de hoy, quedaría por resolver el tema de los refuerzos para el lateral izquierdo, un centrocampista extra y los dos delanteros. Para la banda han sonado muchos nombres, desde Marcos Alonso hasta Niclo Talgafico, Javi Galán, Alejandro Guimaldo, Alex Moreno, todos gustan en la elección deportiva y tendrá que llegar uno para servir de recambio a Jordi Alba, el único lateral zurdo natural de la plantilla. Para el mediocampo, además de que CIE, en las últimas semanas han aparecido dos nombres en el Real del Barça, Carlos Soler y Bernardo Silva. El jugador del cuadro CIE está en la agenda, pero podría terminar renovando con su club. Según los últimos rumores, en el caso del portugués, estaría buscando una salida de la Premier League y el equipo blograna es una de sus opciones, aunque su precio no bajará de los 70 millones de euros. Por último está la necesidad de fichar a dos delanteros, considerando que es posible que jugadores como Guzmán Dembélé, Memphis Depay, Martin Brathaway, Luke De Jong y Adama Traoré se marchen. Esos motivos dejarán a la zona de ataque con muy pocas alternativas y Xavi espera dos refuerzos. El nombre de Robert Legondowski está de primero en la agenda blograna, pero todo depende de lo que decía finalmente el Bayern de Múnich. También se estudian los casos de Rafael Leao, Rafinha, Álvaro Morata, Gabriel Jesús o Darwin Núñez. Vamos a hablar ahora de la vuelta de Ansu Fati a los terrenos de juego. Sacó su pasaporte para la próxima edición de la Champions League. El cuadro a su grana venció al Betis por 1-2 gracias a un gol de Ansu Fati y a otro de Jordi Alba en el minuto 94, lo que alivió al barcelonismo. Eric García, ya en zona mixta, quiso resaltar el partido de su compañero Ansu, quien disputó un segundo partido tras sus cuatro meses lesionado. Siempre tiene peligro, estamos muy contentos por él y por su vuelta, porque nos puede ayudar mucho. En relación a Jordi Alba, el encargado de anotar el tanto de la victoria de los instantes de finales, esto es lo que dijo el defensor. No me esperaba ese golazo de Jordi, aunque viniendo de él puede ser porque siempre tiene ese golpeo. Por último, el zaguero eufórico por meterse en Champions reconoció que es muy difícil sustituir a Piqué, quien dijo adiós a la temporada. Es un jugador indiscutible, ha sido el mejor central en los últimos 10 años. Ronald y yo tenemos que demostrar que podemos sustituirle, concluyó. Y ya para acabar, vamos a hablar de los antecedentes del Barça con el Celta, que recordemos es el próximo rival en la Liga. El Barcelona ya ha hecho los deberes esta temporada, pero quiere aún más. Ante el Celta de Vigo, tiene la oportunidad de amarrar la segunda posición que le lleve hasta la Supercopa de España. El cuadro celeste le ha amargado en las últimas dos temporadas sus partidos al Barcelona. De hecho, de los últimos cuatro partidos disputados entre ambos, el Barcelona solo ha ganado uno. La última vez que ambos se vieron las caras fue esta presente temporada en Balaidos. Se llegó a poner con un 3-0 el conjunto entonces dirigido por Sergi Barjuan, pero el Celta fue capaz de empatar el último año en el añadido. La última vez en el Camp Nou fue también la última de Leo Messi en la que fue su casa con la camiseta del Barcelona. El Celta, en el feudo azulgrana, ganó en la jornada 37 de la pasada Liga por un 1-2. Será un partido en el que el Barcelona buscará amarrar la segunda posición que le dé acceso a la Supercopa de España ante un Celta ya salvado y con los deberes hechos. Vamos a hablar ahora del futuro de una de las perlas del Barcelona, de Gabi. No es un secreto para el Barcelona que está trabajando en la renovación de Gabi. El pasado viernes, varios medios españoles informaron de que el club y el jugador acercaron posturas, pero que todavía no hay ningún acuerdo. Pues bien, Mateo Alemani, director del fútbol de la institución Cule, pasó por los micrófonos de Movistar La Liga y habló sobre la situación del futbolista sin dar ningún tipo de pista de la negociación. Gabi se quiere quedar, hace mucho tiempo que estamos hablando y seguimos con la idea de que pueda ser muchos años jugador del Barça, afirmó el mandatario. Por último, Alemani se refirió a la titularidad de Neto, que ocupó el lugar de Ter Stegen. Baja por una indisposición. Neto es un gran portero, lo que pasa es que Ter Stegen también está asentado como titularísimo del Barça, con lo que estamos muy bien cubiertos en la portería. Neto tiene un año más de contrato. De momento estamos bien y contentos con nuestros guardametas, concluyó. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!